voy a introducir todas las canciones con un texto no les molesta es que la horario no esta buena para hablar entonces estoy quedando si, estoy quedando mal hay muchas canciones que he escrito que no han que no cuando tengo que ponerlas en alguna caca no quedan en guachas ahí tengo un montón de canciones y quiero aprovechar esta oportunidad para tocar algunas como esta que se llama A.O.N tiene nombre de de plasma hay una que se llama A.O.N 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 Menos mal una canción que me valió tiene como un harto tiempo una de mis canciones apocalípticas apocalípticas a dar una vuelta y no entiendo lo que veo al parecer el kiosco y la farmacia hoy no abrirán camino al supermercado tienen todo con candado con candado igual que la pizzería el taller la notaría y una sonrisa temerosa encuentra una explicación de la que se llama que se llama A.O.N que se llama A.O.N que se llama A.O.N y los impuestos internos no formulan infracciones los barrios industriales se vacían y los niños salen a jugar la gente en los hospitales vuelve a casa otros mueren la luz se corta de golpe junten agua hagan fuego habrá que rebuscarse la manera de almorzar nadie quiere trabajar no hizo falta ningún can para romper el aparente orden natural para romper el aparente orden natural para romper el aparente orden natural no no la mejor la cort el